Primero que el caballeta está en un equipo grande, que es Cartaginés. Segundo que él tiene la opción de volver a Cataña porque así lo negociamos. Pero de no volver a Cataña, él va a jugar en Cartaginés porque el préstamo continúa. No hay ninguna opción de otro equipo por él. Tendrá que hablar con él después que termine con Cartaginés. El tema nuestro, el ligamento con Eric, es por otro torneo más. De la única forma que Eric no siga con nosotros es que vuelva a Cataña. No hay otra manera. Entonces, si él no vuelve a Cataña, va a seguir con nosotros.